Fulano y fulano yo quisiera que me debaraten El Chima y el Rochi que me debaraten Chismefarándula RD Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Chismefarándula RD Te invito a que te suscribas a este canal Para que estés enterado de todo lo que pasa en el mundo urbano Mi gente, la ex de Honguito Manifestó en una entrevista con el peluche Que le gustaría hacer un trío con el Chima y Rochi RD Se recuerda que ella y Honguito dividieron Luego de que Honguito se fuera para el coro de la maldad Con su cabecilla Santiago Matías a lo foque Pero ella sigue siendo fiel a la alcaldía Y hasta grabó un tema con el Chima ¿Con qué dos artistas te gustaría hacer un trío? Siempre me dicen, ok Me faltan en 20 El Chima y el Rochi que me debaraten Rochi Antes de ella irse del país Luego del huevo que puso Honguito Ella dijo en una entrevista con Capricornio TV Que quiere ser artista urbana Algo en lo que Rochi RD la está ayudando Y cuidado se le ayuda en otra cosa Dime que opinas en la caja de comentarios Adiós El Chima y la funding de laouver Por favor Y cuando se lo lleve un herramienta de papel Y cuando se las Turtle Y nos hacen otros Beller